Bienvenido a nuestro show, Carving the Divine TV, Español. Mi nombre es Yujiro Seki, soy de Japón, soy el director del documental Se llama Carving the Divine, en Español, Tallando lo Divino. Este documental se trata de escritores budistas modernos de Japón que contienen la tradición que hace 1400 años sobre estatuas budistas. Este documental es mi alma y mi corazón y estoy listo de presentarlo a toda la parte del mundo. Pero antes de hacer todo eso, yo pensé que sería muy buena idea hacer un show sobre la historia de budismo y el concepto básico de budismo para que cuando finalmente miras mi documental, vas a disfrutarlo mucho mejor. Bueno, hablamos del budismo, pero hablamos del budismo específico, interesante, fascinante. Hablamos sobre el budismo Zen Rinzai. Yo no sé nada de este tipo de budismo, por eso yo invité a alguna persona muy especial. Me gustaría presentarte a Eren Gómez Daishi. ¡Bienvenido a nuestro show! ¡Gracias! ¡Qué alegría! ¡Muchas gracias por invitarme! ¡Qué chévere, qué chévere! Bueno, todo el mundo sabe algo de usted y usted es muy famoso en la comunidad de Zen Rinzai, pero por si caso, para alguien sabe nada de usted. Por favor, cuéntanos su historia. ¿Por qué decidió ser una practicante de Zen Rinzai? ¡Ay! Pues claro, con mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Enen. Y pues, la verdad es que fui una niña criada en México, en la Ciudad de México, y desde siempre tenía una inquietud profunda sobre la espiritualidad. Tuve varias experiencias a lo largo de mi juventud, y después tuve la maravillosa posibilidad de conocer a Su Santidad el Dalai Lama, más o menos en el 98. Y este encuentro realmente transformó mi camino, y yo me di cuenta que lo que más quería era entrenar mi mente para acabar con los venenos de la ira, de la avaricia, de la ignorancia. Todo eso me hacía mucho sentido. Entonces, yo estaba decidida a buscar un lugar en donde pudiera entrenar mi mente de esta forma. Y en ese momento, un poquito tiempo después, conocí a una amiga muy querida que estaba viviendo en este monasterio en Japón. Es un monasterio tradicional Zen, que está en la ciudad de Okayama, se llama So Genji. Está a cargo del maestro Shodo Harada Roshi. Y él, en su gran plia sabiduría, acepta extranjeros. Es de los únicos monasterios, excepto también Bukokuji, que acepta extranjeros y también mujeres. Entonces, fue en el año 2000 que agarré mis maletas y me fui a vivir a ese monasterio en Japón. Bueno, muchas, muchas gracias por su introducción. Hablamos de Zen Rinzai, entonces. ¿Qué es el Budismo Zen Rinzai? ¿Qué tiene especial? Por favor, cuéntanos. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la maravilla de esta tradición espiritual es que es la primera oleada de este Budismo chino que llega a Japón con el gran maestro Eisai. Veamos que el Budismo Zen está inserto en la tradición del Budismo Mahayana, que tiene como su principal maestro al Buda Shakyamuni y a todas sus enseñanzas que contemplan el ideal del Bodhisattva. ¿Y cuál es este ideal del Bodhisattva? Es este ser que por absoluta compasión hace todo lo posible por regresar una y otra vez con la mente más clara, más llena de sabiduría y más despierta al centro del sufrimiento para vivir para los demás. Digamos, para hacer todo lo que sea posible para liberar a todos los seres del sufrimiento. Este es el ideal del Bodhisattva. Este Budismo Mahayana tiene varias ramas. Como sabemos, el Budismo se mueve de la India, que es de donde surge, primero siguiendo la ruta de la seda vía China y después siguiendo la ruta de la sal hacia los Himalayas. Entonces, iniciando su movimiento de la ruta de la seda, llega China y ahí se establece por mucho tiempo, teniendo en cuenta que en ese momento China tiene estas arraigadas profundas enseñanzas espirituales taoístas y confucianistas. Entonces, llega el Budismo que en el específico aspecto del Budismo Chan, Chan significa Dhyana, que es este aspecto de la enseñanza del Buda Shakyamuni que lleva a la meditación, a la contemplación interior como la herramienta básica del entrenamiento mental. Dhyana, esta escuela de Budismo, llega China, se convierte en el Budismo Chan, que a su vez, siendo completamente la escuela de Budismo Mahayana, se impregna, digamos, de esta sabiduría local, que sería el del Taoísmo y del Confucianismo. Y más o menos en el siglo XII, este maestro maravilloso, Eisai, hace su viaje, aunque ya había llegado el Budismo a Japón, regresa como buscando esta experiencia real de la iluminación. Regresa a China y después de entrenar allí, trae a Japón, como dicen en las historias, en la mano, el Budismo Zen, que es el Chan que se transformó en el vocablo japonés Zen. Y en la otra mano, la planta del té, que es, digamos, el gran ser que trajo en su primera oleada el Budismo Chan, chino, a Japón, el Budismo Zen, y lo establece en Japón. Entonces, digamos que el Zen Rinzai, este es el inicio del linaje Zen Rinzai, que tiene esta peculiaridad de ser así de antiguo, directamente se puede llevar maestro, tras maestro, tras maestro, hasta todos los maestros chinos, hacia todos los maestros de India, llegando al mismo Buda Shakyamuni. Muy interesante, muy interesante. Hablamos un poco más de la historia y a Esai. ¿Quién es Esai exactamente? Yo entiendo un poco, pero tal vez usted puede decirnos un poco más. Claro que sí. Este maestro Eizai, que en Japón también se le dice maestro Yosai, digamos que, como comentaba, trae este Budismo Chan que está completamente enfocado, no tanto en el estudio o en los rituales, que eran, digamos, lo común en ese momento, sino que trae esta capacidad y este foco intenso en la experiencia del despertar en la propia mente, en la propia experiencia. Esta es la peculiaridad. Está concentrada totalmente en este despertar. Entonces, lo que hace también Eizai en su momento es contemplar en cómo hacer para motivar, digamos que a los jóvenes, a las jóvenes, en ese momento histórico, a que alcancen este ideal, a que busquen este despertar. Y lo que es interesante es que en ese entonces ya se hablaba de esta como era degenerada, se podría decir en español, que se le llama Mapo en japonés. Y es como que ya casi nadie tiene interés, las personas están mirando superficialmente. Entonces, imagínense, imagínense, si así estábamos en el siglo XII, es interesante hacer más o menos la comparación a cómo está ahora el mundo. Y básicamente, Eizai, a mí me parece fantástica su contribución, porque además es una persona que se fascina por toda la sabiduría que es amplísima en ese momento de China. Entonces, escribe un tratado muy importante que se llama el tratado para beber té. Y este tratado lo conozco porque mi maestro, Shodo Harada Roshi, en su linaje, siempre ha habido una profunda conexión del Zen, la práctica Zen, el Zen Rinzai, del que él es parte, y de la ceremonia de té, la ceremonia tradicional japonesa de té, que fue establecida con sus reglas que conocemos más o menos en el siglo XVI, por Zen Norikyu. Pero el punto anterior a esto está en el maestro Eizai, porque en este tratado de beber té, él está interesado en cultivar la longevidad, el cultivar la salud, en conservar la vida lo más posible para tener más oportunidad de practicar el Dharma, de entrenarla propiamente hasta llegar a este despertar. Entonces, hace un estudio muy particular de cómo los diferentes sabores de las comidas están relacionados con diferentes órganos del cuerpo. Y en ese momento dice que en Japón, él ve que hay mucha más enfermedad que en China, porque el corazón como órgano es el, digamos, el rey de los órganos, así le llama, el rey de los órganos vitales, y necesita de un sabor amargo. Y dice que en ese momento en Japón no se consumía tanto este sabor amargo, se consumían los otros, dulce, salado, etc. Entonces, dice que el té verde tiene esa perfecta medicina que es buena para el corazón, que levanta la energía y que hace que todo el sistema de salud y de longevidad se armonice. Entonces, él va con el emperador y convence y dice que siempre tiene que estar de la mano la práctica zen para aguantar las austeridades de la práctica zen, que tiene también esa peculiaridad, que es muy estricto, es un camino bastante, pues, digamos, duro, duro en cuanto al horario y en cuanto a lo que se le exige al ser humano, pero tiene el apoyo del té para tratar de no dormir, de no perder la salud y de continuar practicando. Entonces, yo diría que siento una conexión especial con el maestro Eisai, especialmente también porque mi monasterio en Japón está en la prefectura de Okayama, que es justamente el lugar en donde nació Eisai. Entonces, pues, he tenido la oportunidad de ver exhibiciones en los museos de Okayama maravillosas en donde hacen toda una presentación de lo que es el maestro Eisai, de lo que fue, de su impacto, por ejemplo. Mi maestro fue a dar una plática sobre él ahí a la que asistimos. Entonces, yo me siento especialmente agradecida y conectada con sus esfuerzos y ojalá que podamos, nos podamos seguir motivando a continuar. Muchas, muchas gracias. La historia es muy completa. Bueno, bueno, he escuchado, hay otro tipo de budismo zen, se llama zen soto. A veces es muy confuso para nosotros. Hay zen rinsai y hay zen soto. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, obviamente, como todos los linajes que aparecen en el mundo de cualquier tradición espiritual, pues, tienen que ver con su historia particular y sus maestros. En este caso, podemos pensar que aparece esta primera oleada de zen en Japón a mano del maestro Eisai, y después se consolida este rinsai con Nuso Soseki, por ejemplo, con Daito Kokushi. Son personas que solidifican, digamos, como una institución que en su momento también obtiene el apoyo del gobierno y, por tanto, digamos que tiene el recurso y también se liga con la tradición samurái. En el caso del soto zen, digamos que es más o menos misma la historia, pero en este caso se habla del maravilloso maestro Dogen, que es el que también va a China y trae este linaje y empieza este maravilloso linaje que es soto zen. Hay que decir que hay muchos más linajes. Se habla de una flor de loto con todos estos linajes que florecieron en su momento en Japón y que como no hubieron suficientes discípulos que lograron sostener ese linaje, digamos, lograron esta experiencia real del despertar, de la total iluminación en su propia mente, se perdieron. Podemos hablar del linaje Obaku. En fin, hay varios linajes que vemos que florecieron, florecieron y después desaparecieron. La maravilla es que nos quedan dos linajes en Japón vivos. Eso es como yo lo vería. No tanto pensar en las diferencias, que claro que hay ciertas diferencias, que en realidad mi maestro dice que son increíblemente leves, que en realidad tenemos que enfocarnos en la conexión con el despertar, con el budismo mahayana, con esta maravillosa caja de herramientas que nos ofrece el Buda Shakyamuni y que han sido útiles a través de los miles de años. ¿En qué han sido útiles? En qué han provocado el despertar de las personas y que por esa razón siguen vivos. Esos linajes siguen vivos únicamente porque sigue habiendo despertar. Entonces los seres humanos somos increíblemente prácticos. Si algo no sirve, lo tiras. Si el Zen sigue vivo es porque ha seguido sirviendo a través de las historias, de las generaciones. Entonces, si me preguntas de entrada cuáles son las diferencias, pues te diría, sé que en el Soto no se usa tanto esta herramienta conocida como COAN. En cambio nosotros estamos, especialmente mi maestro, muy, muy concentrados en la práctica de COAN, que podemos hablar después. Ahí se utiliza más la práctica de Shikantasa, que es este sentar muy particular en la postura de una manera, pues casi hasta que llegue uno a convertirse en un Buda, que es maravilloso y que también se usa en el Rinzai Sein y en cualquier budismo. Porque no hay la mejor herramienta y la mejor medicina para acabar con estas llamas de la oscuridad, de la ignorancia y de la ira descontrolada y del apego y de la aversión. Pues están en la meditación, en la estabilidad y alinación interna. Entonces, si hacemos un conjunto, pues estamos todos y todas meditando. En el Soto se sientan mirando a la pared, por ejemplo. En el Rinzai Sein nos sentamos siempre encarándonos unos a otros. En los sendos tradicionales es otro ejemplo. Y de ahí yo diría que más que hablar de diferencias, yo puedo solamente seguir la pauta de mi maestro que dice busquemos coincidencias. Porque tanto el Rinzai Sein como el Soto Sein, si no nos ponemos con mucho cuidado a encontrar esta experiencia de la mente y una vez que se encuentra somos lo mismo, pues están en peligro de extinción. Son tradiciones que están en peligro de extinción. Si no hay despertar, van a desaparecer por igual. Interesante, interesante. Usted habló un poco de las prácticas. Pero, ¿cuáles son las prácticas del brismo sen Rinzai? Por favor. Claro que sí. Pues, básicamente, yo, a mí me gusta mucho pensar en las palabras del gran maestro Hyakuyo, que decía, un día sin trabajo es un día sin comida. Entonces, básicamente en el Zen, la práctica está centrada en el Sassen, Sassen, que es la postura de meditación sentada. Sansen, que es la entrevista personal con un maestro cualificado. Sansen, que es el trabajo en completa conciencia plena, en concentración, que es levantar la concentración meditativa del cojín, levantar el Sassen y llevarlo a la actividad, a cualquier trabajo que estemos haciendo. Y en eso está centrada la práctica Sen Rinzai. Uno tiene que olvidarse de uno mismo, buscar creativamente maneras de olvidarse de uno mismo para hacer todas las cosas. Y en el momento en que uno puede ser todas las cosas, puede conectar realmente con el sufrimiento del otro, de la otra. Y de esa forma podemos saber exactamente qué es lo que se necesita. Digamos, qué es lo apropiado, qué es lo más apropiado para buscar cumplir ese primer voto, que como en todo el budismo Mahayana es el voto más importante. Los seres son innumerables. Prometo liberarlos a todos. Que es una locura. Es una locura. Si son innumerables, ¿cómo los voy a liberar a todos? Bueno, tú no, pero tu naturaleza búdica, tu naturaleza verdadera a la que puedes despertar, sí lo puedes hacer. Entonces estamos constantemente buscando que todas las actividades, especialmente las de la vida cotidiana, sean transformadas en práctica de Dharma, sean comida para nuestro entrenamiento mental, y así no perdamos un solo instante, de una sola respiración, en encontrar el camino que va directo y que nos guía hacia esa experiencia en la propia mente. Muy, muy chévere. Muchas gracias. Usted también habló un poco de el Kohan, pero no sabemos nada de el Kohan. Por favor, cuéntanos. Claro que sí. Bueno, el Kohan como tal es un caso o un acertijo que se ha utilizado desde siempre en nuestro linaje y que establece un problema al estudiante que no tiene solución intelectual. Ese es el punto. Recordemos que estamos tratando de romper con condicionamientos muy establecidos del mundo. Creemos que porque sabemos los nombres de todo o conocemos, por ejemplo, nuestro género, nuestra nacionalidad, pensemos que conocemos, pero en realidad esa es la obstrucción. Eso es lo que no nos permite ver quiénes somos realmente. Es como si tenemos una posesión muy fuerte de nuestra percepción, como si fuera nuestra, como si hubiera nacido con nosotros. Y esta no es la verdad, digamos. Este es el sustento de la tradición. Esa percepción es infinita, es basta, y basta con que nos hacemos, hagamos a un lado, que podemos observarla. Entonces, el koan es una herramienta para justamente romper la razón, para empezar a quebrar, digamos, esta capa que está muy, muy pesada, como una costra muy fuerte, que nos hace muy densos, nos hace que nuestro ego esté completamente a cargo. Somos esclavos del ego, en vez de poder trascenderlo. Entonces, el koan busca quebrar, son como piedras que echan chispas, buscando encender una llama, una y otra vez, y son preguntas que un maestro cualificado, en este caso iluminado, le hace a su alumno, alumna, para que en el proceso de pensar en estos acertijos, o en estas preguntas, a veces son casos también de, por ejemplo, de maestros de nuestro propio linaje, son historias de su despertar. Entonces, sabemos cuál fue la pregunta, cuál fue la respuesta que hizo que ese ser se despertara también para conectarnos con esa posibilidad, y para que poco a poco se empiece a quebrar esta costra, digamos, esta tierra que tenemos en los ojos, se empiece a disipar, y podamos ver aspectos del despertar. Algo muy importante que decir sobre el koan, es que no puede ser un trabajo intelectual, y tiene que ser un, digamos que, un intercambio de energía y de sabiduría, entre el maestro y el alumno. Así es como debe de ser. Y es por eso que en el Zen Rinzai es tan importante la figura de un maestro que te guía personalmente. Personalmente tiene que ser el conocer a tal grado este maestro, a su alumno, que sabe de qué manera o por dónde se está atorando la percepción. Tomando en cuenta que hay una variedad enorme de koans. Hay unos que son para romper la barrera inicial, que son como con el que empiezas. Y pues en mi monasterio, digo, no quiero hablar exactamente porque varía persona con persona, pero en general son seis años mínimo con tu koan inicial. Y después de ahí vienen miles de diferentes koans que son para pulir diferentes aspectos de la experiencia del despertar. Entonces es como si tenemos aquí la verdad y un koan te hace verlo por este lado, y por este lado, y por este lado, y por este lado. Es como para traerle luz a todos los aspectos posibles de esta experiencia para que la sabiduría interna vaya creciendo y se vaya abriendo nuestra capacidad de establecernos en la gran sabiduría y realmente poder servir a los demás. Interesante, pero yo quiero ejemplos. Claro que sí, por supuesto. Uno de los principales koans es ¿Cuál es tu rostro antes de tu padre y de tu madre? Dime, contéstame. ¿Cuál es tu rostro antes de tu padre y de tu madre? Entonces, esto es un ejemplo clásico de un koan inicial. Entonces, obviamente, te empuja. El proceso del koan no es decir, ¡Ay, ya sé! No, no, no. Antes de la concepción. Antes. Entonces, estamos buscando quebrar esta, digamos, este rincón seguro de yo ya sé quién soy. Es no sabes. Como toca las puertas de un misterio muy grande y si estás meditando tantas horas al día en tu samu, en tu trabajo concentrado, en tu sasden, sentado, todo el tiempo pensando en la pregunta ¿Cuál es mi rostro? ¿Cuál es mi rostro? ¿Cuál es mi rostro? Es en ese recorrer de la pregunta, de la pregunta, de la pregunta, sin buscar respuesta, respuesta. El maestro te va a preguntar o la maestra te va a preguntar si vives en un monasterio tradicional o estás en un seshin, que es un retiro formal, mínimo dos veces al día te va a hacer esa misma pregunta. ¿Cuál es tu rostro antes de tu...? ¿Cuál es tu rostro? ¿Cuál es...? ¿Hasta qué? Sientes que no puedes respirar. Se genera una intensidad muy grande y en el momento en que tan solo tu energía se va al cerebro y quieres contestar desde ahí, fuera, fuera, no sirves. Sigue meditando, sigue haciendo lo que sea. Entonces, estás llegando a un nivel como si te metieran en una olla y le prendieran, le cerraran la tapa y estás hirviendo, 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 hirviendo. Y es justamente lo que se busca provocar. Es una sensación en donde te rindes, te acabas rindiendo y entonces es ahí donde aparece la respuesta. Desde otro lugar, empezamos a tener de pronto acceso a este espacio de insight, como se dice en inglés, o de una introspección muy profunda, una cualidad intuitiva que nos conecta y que podemos de pronto ver que ahí hay un montón de respuestas y que son las respuestas. Entonces, una vez que estamos agilizando este proceso de conectar con la intuición, y hago esto porque en general, en mi tradición espiritual, se refiere que esta intuición se desarrolla debajo del ombligo. Tiene uno que mirar hacia abajo. Estamos demasiado enfocados en la parte superior y hay que rescatar la sabiduría que está en este espacio que se llama Tandem O'Hara, que es justamente el centro de poder que está debajo del ombligo. Y es ahí, con esta respiración constante, concentrándonos al trabajar, al levantar las ollas, al cocinar, poniendo ahí nuestra concentración. ¿Para qué? Para despertar, digamos, abrir el tesoro, el tesoro de la intuición, en donde empiezan a, en todo esto empieza a tener sentido, no intelectual, no racional. Pero nos empezamos a volver seres mucho, mucho más completos, porque tenemos la armonía de, digamos, toda la sabiduría a la que un ser humano puede echar mano en una situación. No está mal pensar, el problema es que no sabemos hacer otra cosa. Entonces, cuando es de pensar, piensas, pero cuando es de intuir, intuyes. Y sobre todo, cuando se utiliza la intuición como esta herramienta perfecta para pulir todos los aspectos posibles del despertar. Que, ojo, para el budismo, Zen, es, y yo creo que para todo el budismo, sinceramente, todo el budismo, Mahayana, es un proceso larguísimo, larguísimo, que se llama el proceso de la larga maduración. Entonces, puedes romper la barrera y de ahí, dicen que mínimo 30, 20 años, 30 años, para continuar puliendo, puliendo, y, digamos que, limpiando, limpiando este cristal maravilloso para que realmente pueda brillar en todas las direcciones. muchas, muchas gracias. Me gusta, me encanta, y me fascina. Muchas, muchas gracias. Bueno, voy a preguntarle una cosa práctica. ¿Cuál es el beneficio de la meditación? Beneficio, bueno, pues yo creo que ahora, pues, está muy de moda la meditación, muchas personas quieren meditar, y creemos, y tenemos esta idea que nos vamos a hacer personas más serenas, más pacientes, y todo eso está bien, no está mal. El tema aquí es que cuando estamos hablando sobre meditación en un contexto de budismo, Mahayana, de Zen Rinzai, no podemos ser tan superficiales en esta pregunta, porque no es un camino que se esté enfocando en ¿qué hay para mí? ¿qué hay para mí? Si uno entra a esta práctica pensando, ay, pues para mí, hay una gran flor de loto en la que me voy a sentar y no me va a importar y voy a trascender la vida y la muerte y voy a liberar a todos los seres, tache, tame, dediquémonos a otra cosa o vayámonos a hacer un masaje. Este no es el camino correcto, este camino tiene una puerta de entrada, y si no entras por esa puerta, no va a haber ninguna experiencia, y la puerta de entrada es ¿qué puedo hacer yo por los demás? Esa es la diferencia. Veo que hay mucho sufrimiento en el mundo, veo que hay muchas injusticias, veo que hay mucho sufrimiento en mí misma, veo que hay, el mundo está hasta el tope de lágrimas. Yo, yo, este ser pequeño, este ser humano, que es solamente una persona entre siete billones de personas, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde aparece, yo creo que kármicamente puede aparecer esta llama, esta llama de esperanza, de pensar, yo tengo que hacer algo, yo debo de hacer algo. en estos cortos cien años, que en realidad es muy poquito lo que vivimos, cien años, una ventana muy pequeña, puedo hacer de mi vida algo extraordinario, puedo hacer algo maravilloso, una vida enfocada totalmente, en calmar el sufrimiento. Muy pronto nos enteramos que para poder calmar, realmente apaciguar estas llamas de la ignorancia, del enojo, de la ira, del apego, de la aversión, para poder calmarlas, el avaricia, el deseo, necesitamos calmar nuestra guerra interior primero. Y por eso, entonces ahí, podemos empezar a decir, ok, pues a lo mejor, uno de los beneficios, de la práctica, formal, es, que me voy a atrever, como un guerrero, o una guerrera, a buscar, pelear, y ojalá, ganar, esta lucha interna. Y una vez que la gane, una vez que pueda darme cuenta, que es posible eliminar el propio sufrimiento, entonces voy a tener una experiencia que inevitablemente me va a unificar con todo lo que existe. y es a partir de esta experiencia que el ideal de Bodhisattva es posible, porque entonces no importa que hagamos, no decir nada, servir un vaso con agua, barrer, sonreír o no sonreír, todo lo que hagamos es una manifestación legítima y fidedigna de esa compasión, de esa sabiduría, de ese potencial búdico al que todos los seres, al que todos los seres estamos, digamos, desde un inicio, desde el momento en que aparecemos, tenemos ese potencial, sin distinción, sin distinción, todos los seres. Entonces, ese potencial se manifiesta como una verdad que sí es posible a lo largo de mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y entonces, ahora sí, ahora sí, podemos decir que hemos logrado tener una vida extraordinaria sin sentarnos ahí. No nos podemos sentar en ¡ay, ya llegué! Al contrario. Es un camino que es maravilloso porque no tiene fin. Es infinita las capas y la cantidad de sabiduría a las que se pueden acceder. Es infinita las maravillosas posibilidades de sabiduría y de percepción compasiva del desarrollo de la virtud a la que puede acceder un ser humano. Se nos hace muy raro lo que digo porque bien poquitos seres, a lo mejor que conocemos, lo están realmente practicando día y noche y de noche al día y del día a la noche sin perder la concentración, sin perder una respiración, pero existen. Si algo quiero decir aquí es que hay muchas personas ahorita en este mundo, en esta era, en la locura del COVID-19 que están sudando día y noche buscando esta resolución. Entonces, digamos que esto sería lo mejor una respuesta de los beneficios de la meditación. Los beneficios es hacer de una vida ordinaria, una vida extraordinaria y en el ideal de los casos ser un ser capaz de meterse al centro del sufrimiento en la sociedad y de llevar una mente completamente capaz de ver la realidad tal y como es, habiendo trascendido totalmente las obstrucciones y perturbaciones mentales para servir y para hacer de ese servicio la causa del más maravilloso gozo, de la vida más feliz que uno se pueda imaginar. Digamos que eso idealmente es el sueño por el que entrenamos. Entonces, creo que estoy tratando de contestar de la mejor manera que una vez que establecemos la práctica, el entrenamiento de nuestra propia mente, el alinearnos internamente con nuestro cuerpo, palabra y mente, encontramos un valle de estabilidad, de virtudes infinitas, de salud, obviamente, de una gran salud. Digamos que todo lo que hubiéramos deseado en un pequeño yo y mucho más es posible, pero solo desde esta experiencia real, no desde una campanita y un incienso y una forma que en realidad no significan gran cosa si no tienen esa devoción por hacer el esfuerzo correcto por el resultado correcto que podemos ver muy claramente estudiando la experiencia del despertar de todos nuestros antepasados. Ahí está. Si tenemos duda de dónde estamos, veamos y estudiemos. Por eso es la maravilla de tener un linaje tan antiguo. tenemos 2600 años de escritos, de intercambios entre maestros y discípulos, de explicaciones de diferentes sutras, de diferentes enseñanzas del Buda Shakyamuni con diferentes sabores según las peculiaridades de ciertos maestros. Todo eso está, digamos, abierto para nosotros si lo queremos ver. Muy profunda, muy profunda. Muchas, muchas gracias. Ahora, me gustaría preguntarle cómo los practicantes de Rin Zai Zeng utilizan las estatuas budistas en su práctica. Lo siento porque mi película es sobre escultores budistas de Japón. Por eso está perfecto. No, al contrario, es una belleza, es una maravilla. Y otra vez voy a regresar al punto. ¿Qué es lo importante de una estatua? ¿Qué es lo importante? El despertar. Esa es la clave. El único punto de inicio y de retorno es el despertar. Entonces, lo mismo pasa con cualquier tipo de arte. Digamos que la magia y el potencial de convertirnos en un Buda, con este mismo cuerpo, con esta misma mente, en este mismo lugar, está en los seres, en el ser humano. Ahí está la magia, ahí está la posibilidad. y una vez, recordemos que la experiencia de la iluminación o del despertar está siempre descrito como una experiencia que trasciende las palabras y las frases, que va más allá de las palabras o las frases, pero se tiene que enseñar. entonces, ¿de qué manera se enseña la posibilidad a todos los seres que siguen completamente o diferente, mayor o menor medida con esta ceguera? Maravilloso, un ser con una virtud maravillosa, al menos exactamente ahí donde estamos, porque el punto no es esperar a la iluminación para servir, es que en el servir, con lo poquito que obtengamos, inmediatamente lo ofreces y ahí es donde se empieza a mostrar el camino. Entonces, cualquier medio artístico, yo digo que todas las artes tradicionales japonesas surgieron a partir de esta necesidad de tantos seres despiertos y despiertas de manifestar su verdad más allá de las frases y las palabras. Qué maravilloso es poder tener esta mente completamente resuelta con totalidad de sabiduría profunda y de compasión como las alas que nos llevan a la otra orilla y agarrar un pedazo de madera y tallarlo y tallarlo con esta sensación profunda de querer que un ser ordinario que esté paseando considerando su corazón roto y cómo le va muy mal y las desgracias de su vida tenga contacto con esta por ejemplo estatua y algo misterioso ocurra por un instante es como una ventanita como que por un instante puedas ver la experiencia con la que fue creada que misteriosamente queda imbuida en la respiración en el sudor en el tallado en el ajustado en el equilibrio en el balance ahí está imbuida esa experiencia que obviamente no nada más se queda en las estatuas lo podemos ver por ejemplo en los jardines zen también en estos jardines de arena con estas piedras es lo mismo provienen de maestros de seres iluminados que en su profunda introspección meditativa tuvieron esa visión y decidieron crear estos espacios para que en el futuro o sea nosotros en donde ya nadie le importe ni se acuerde ni se interese de este potencial tan maravilloso que tenemos todos al nacer tengan una ventana y digan wow aquí hay algo hay personas que se marean yo tengo muchos jardines por ejemplo muy muy favoritos en kioto porque puedo sentir realmente como por los pies la inspiración de estos seres que en el 1200 en el 1300 crearon su jardín como una ofrenda compasiva para los seres del futuro igualmente ocurre por ejemplo en Sanju Sangendo en donde se hace no nada más una gran estatua purista sino mil y un para que cuando llegues aunque no creas en nada ni en la posibilidad como que la tierra se mueve de tanta energía que hay de tanta fe en que en el futuro haya por lo menos una persona o la mitad de una persona que diga creo que yo estoy poniendo atención en cosas que no son realmente valiosas yo quiero buscar una vida que esté llena de asombro que esté llena de maravilla y la maravilla está en esa posibilidad entonces yo te puedo decir que en lo personal me han beneficiado enormemente enormemente varias estatuas budistas hay unas que son mis favoritas de verdad y que solo con cerrar los ojos los visualizo perfectamente hay en Kioto en un templo cerca de Tenryuji un miroku que es como el Buda Maitreya con unos ojos tan poderosos que solamente con ver esa estatua siento que me transmite claramente ese camino hacia donde yo debo continuar o obviamente en toda su manera de meditar o de abultar su vientre sabemos que estamos ahí ya estableciendo una conexión profunda con esta exhalación larga y poderosa que hace que soltemos todo lo que es innecesario en el momento presente pero no puedo dejarlo ahí no puedo decir bueno si las estatuas son maravillosas puede haber artistas que se pasen una vida haciendo estatuas pero si no cultivan la virtud pues las estatuas a lo mejor las venden pero nunca van a ser la herramienta fundamental para una persona que está en el camino sin embargo se pueden convertir por supuesto yo creo que son vidas de estos artistas entregadas completamente disciplinadas y en búsqueda de estos recursos internos de gran profundidad que puedan tocar de manera misteriosa estos materiales sean madera sea bronce lo mismo te puedo decir del shodo del arte de la caligrafía con simple tinta y un pincel y esa mente que transmiten esa posibilidad o lo mismo podemos decir del arreglo floral o podemos decir lo mismo de las ceremonias del té podemos decir lo mismo del arco japonés podemos decir lo mismo de tantas tradiciones artísticas del Japón que se que nacen gracias a esta necesidad de los seres iluminados de manifestar su sabiduría y que los seres ordinarios al contemplar por ejemplo ese jarrón también con la cerámica ese yaqui por ejemplo tradicional no entiendan que les pegó pero algo fue fueron las flores fueron el jarrón no fue el dedo fue la luna no sabemos pero sigue vivo el camino gracias a este tipo de trabajos que provienen de la profundamente sabia y compasiva manifiesta muchas muchas gracias por hoy maestra estoy muy inspirado y yo quiero cambiar el mundo también bueno me gustaría saber más de usted qué está ocurriendo en su mundo y qué tipo de información tiene ahora por ejemplo la página de web redes sociales o la información de su templo o algo así por favor cuéntanos claro que sí yo soy parte del grupo de One Drop Zen que es del linaje de Shodoharada Roshi ahí tenemos una página web internacional que es onedropzen.org y somos el apartado de México también tenemos una página web en español que se llama onedropmexico.org y estamos en Facebook como sendo una gota One Drop México me parece entonces ahí pueden encontrar información tenemos retiros varios talleres ahora por vía de Zoom así que sobre todo queremos ser un recurso de práctica tradicional Rinsay Zen Latinoamérica Hispanoamérica entonces estamos también constantemente traduciendo sutras enseñanzas y poesía para que tenga ese sabor de la práctica legítima y ojalá que sea de apoyo para todos y todas muchas muchas gracias por hoy si si esta información te pareció interesante suscríbete a mi canal de YouTube sígueme en mis redes sociales Instagram Facebook y Twitter así como lo hacemos el siglo XXI muchas gracias muchas muchas gracias maestra gracias